Realmente para mí el poder haber contribuido a un mejor conocimiento de la obra de Serrat, el tener el respaldo y ese reconocimiento por parte del propio Serrat, para mí eso es lo más importante. Yo recibo una llamada de Serrat, curiosamente, y me dicen que John M. Serrat considera que yo soy la persona que mejor ha estudiado sus canciones, Serrat quiere que yo esté en esa publicación comentando su discografía. Para mí es, imagínate, ¿no? En mis mejores sueños se podría plantear que Serrat me eligiera para estar en ese cancionero. Ante todo escritor, yo me considero escritor, escritor vocacional, gracias a criarme en un ambiente de libros, en esa biblioteca paterna donde para mí estaban todos los tesoros escondidos. Eso ha sido muy importante para aproximarme con el tiempo a la literatura. Escribir sobre Serrat era como escribir sobre mí mismo. Era de alguna forma poner por escrito unos sentimientos hacia una obra que había formado parte y que forma parte de mi vida. Para mí, sentarme a escribir sobre Serrat no es sentarme a escribir sobre mi ídolo, porque al fin y al cabo tú tienes que aspirar a que ese libro no solo interese al fan de Serrat. Yo aspiro a que la gente escuche mejor a Serrat a través de los libros que yo he dedicado a Serrat. Puede ser muy cursi decirlo, pero también le debo a Serrat el conocer a la mujer que llena mi vida y que es la madre de mi hija. Para mí la mayor satisfacción puede ser que cuando yo no esté mi hija pueda leer alguno de mis libros. Ella que está ahora aprendiendo a leer, pues para mí la mayor satisfacción es que ella algún día se reconozca en los libros de su padre.